Música Tenemos malas noticias. Viendo pornografía, aprendiendo de pornografía, pero no de sexualidad. ¿Sabías que una mentira en internet se difunde seis veces más rápido de una verdad? Pues esto también pasa con la sexualidad y con el contenido que están viendo tus hijos, los adolescentes y los adultos en la pornografía que hay en internet. La manera en la que la pornografía muestra al ser humano es una manera muy deshumanizante, despersonalizada y muy objetificada de mostrar el sexo. El uso problemático de pornografía puede generar expectativas irreales, agresividad, alterar la respuesta sexual, alterar la aceptación sexual, e ir generando comportamientos que están muy alejados de lo que es una sexualidad sana, una sexualidad íntima, una sexualidad empática, una sexualidad donde hay comunicación, donde hay vínculo. Desde nuestra plataforma, en Darla Una Vuelta, nos encargamos de tratar de transmitir esta información para vivir una sexualidad sana, respetuosa y acorde a todas las dimensiones de la persona. Estamos tratando de prevenir y de informar a padres, profesores y adolescentes de los peligros del consumo de pornografía. Por eso, necesitamos hablar de la sexualidad de forma natural, sin encuesta, sin tapujos, pero también con respeto, también con conocimiento. Te animo a que te formes y a que te informes de sexualidad para ayudar mejor a las personas con las que comparten con las actividades. Te animo a que la sexualidad no sea un tabú en tu casa, no sea un tabú en el colegio. Y se puede hablar con los más pequeños, porque entre los 9 y los 11 años es la primera edad y el inicio que tienen los adolescentes con la pornografía. Por tanto, o nos adelantamos nosotros, o la pornografía es la que va a tratar de dar todas las respuestas de las dudas sobre la sexualidad que tienen los adolescentes.